Muy buenas chicos, bienvenidos a otro vídeo más, hoy estamos con el primo Larry Supremo ¿Qué pasa chavales? Y Abel, que es el que tenemos ahí detrás, ahí está, el abertillo Y diréis, diréis, ¿qué hago por aquí? En Extremadura, Alcántara, el pantano donde me he criado ¿Qué hace el Larry por aquí? De vacaciones, in the night Y mirad, yo estoy con el V-Sail este de mierda Voy a probarlo porque la que está cayendo en verano, pues digo, venga Larry, déjame ese que siempre está diciendo que lo pruebe Y así puedo echarme la nevera cargadita de cervezas Pues nos despertamos hoy con frío, lluvia, justo hoy con el vestido por probar esto Y por traerme cervecita, así no es mi botellita de agua, mira que día Pero bueno, va a ir apretando el calor, yo creo, y la cerveza nunca viene mal, así que a eso le daremos uso Pero bueno, voy sin sonda y nada, me tendré que imaginar la profundidad a la que estoy tirando Lo mismo estoy tirando a 20 metros de profundidad, no me pica ni un puto pez Pero bueno, vamos a pasar el de aquí con el primo Larry y el Abel Bueno, no sé cómo me lo veréis ahí, creo que es otro ángulo ahora Con el pato este Pero bueno Es Larry, ahí tiene los V-Sail por dobletes Tenía que iba a hacer 20 de aire de media hoy Por eso me traigo las 5 cuando nos hemos metido hacia el aire Pero ahora por aquí parece que están a ir Así que os voy a empezar En este pato estoy raro Larry ¿Por qué? No sé Porque ve mucho pato que tiene Sí No es bueno, me parece más cómodo dormir Te lo juro ¿A cuánto estamos aquí de profundidad abajo? A 12 Madre mía Vamos que son los primeros metros aquí y fuera Ha cambiado para mucho mejor Ha cambiado de cuando tú te viniste, ¿no? Sí, está muy bien Oh, qué picada Que esta pasada Larry Ha sido una picada, eh ¿Has picado? ¿También? Ha picado a la vez, pero me ha fallado A mí ha sido una hostia grande, eh Yo no sé si era Bass Esto es un Bass, seguro Era muy gorda Llevo Llevo Lleva 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 Larry Una rata Una Lucio Perca ¿Ves? Eso ha sido A ver que este pato no me apaño yo Venga, quito Ahí está, una mini perra Ya os decía yo que Había sido una hostia muy gorda Lo de antes, ¿sabéis? Ala, el aire te lleva para allá, eh ¡Wow! ¿Te ha picado a Larry? ¡Recogiendo a Larry! Mira, ha reventado el cangrejo Tú Voy a poner un momento la spinner Estoy viendo peces, eh, con el palozo aquí, eh Que fea, eh Ahí Ahí está Ya le lleva Una Lucio Perca ¡No! ¡No! Voy a pescar esta pared rápido, con el crack ¿Por qué quiero llegar a una punta que veo allí? ¿Por qué quiero llegar a una punta que veo allí? Pongo así ¡No! 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 Es un barote. Ahí está. Chavales, mira el bajetillo, con el B-switcher, un cáncer de expreso de aquí, vamos. No jodas, se ha soltado, se ha soltado, se estaba tirando bajo, se ha soltado, se ha soltado, se estaba tirando bajo, se ha soltado. Ah, era un seruro, mirad las pavas, era un seruro. Larry, tengo malas noticias, ves el aire que ya hace ya. Vale, pues le he intentado navegar en contra de él y se me metía toda la goma aquí. Y ahora intentamos meterlo en otro programa, pues está dentro de 2 horas 35. ¿Y luego baja? No. Toda la tarde ya si ha tenido un pesca. Por eso ABC. ¿Qué dices? ¿Cabel se va? Cabel se va para atrás, dice que no le va a dar el motor. No jodas. No jodas, tío. Vájate allá. ¿Qué dices? Yo me diría que estábamos aquí, vamos a fijar la punta. Sí. He sacado un bass ahí con crán. ¿Has sacado uno? Pero de medio kilo. Y un silubro me ha picado, Larry, y me ha dejado todo de babas, se ha soltado. Ahí me ha partido el silubro. Me ha partido, además, estaba así con un chico y de repente me ha grabado. ¡Bum! Estás tú para subir, pero nada, al 2 y despacio, despacio. ¿Qué hacemos? No para. Estamos en 20, a ver. Estos son 40. Esto es 40, ¿eh? Sí, sí, sí. Estoy un cuarto, que entiende a... Espera, tení que entrar. Estás yo, a ver. Estás yo, a ver. Hoy tenía que haber dicho... ¡Darrí, que no voy! No, no voy a gimanas, el agua. Es que a la casa de los dos no paran aire. ¡Madre no! Que hay olas, eh? Llevo. Sí. 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 Llevo. Sí. Llevo. No, pues no, eh. Si es que a la rique, ¿levo? Llevo, pues, llevo. Ah, sí, 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 sí. ¡Madre!. Con el P-switcher Madre tú esto Chavales Adiós Es de 800 cramillos de chocolate ahí, hombre Eh, llevo Doblete Larry Doblete Larry Pues este pez si tira, eh No jodas, tira para abajo, tú No, 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 es un más Esto no es un más, Larry Esto es un más, bueno Esto es una rata ¿Esto es un siluro o una perra? No, no, es un más Una perra, Larry, no lo ves ¿Por qué le queda perra tirada tanto? Porque estamos en contra del aire Madre, es una perra buena, eh No le gustan las bolsillas de tu pato, Larry Mira la perra Ah, ya lo veo ¿Serán los que hemos visto de agua? Sí, uno ¿Qué ha pasado? No se me ha despensado Ahora Esto sí cabecea Es un vas, un vasaco, un vasaco No, 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 creo que no Otra lución perra no puede ser Yo creo que sí, Larry Creo que no, un vas Anda Ah, sí Es un vasaco Es un vasaco Pero un vasaco Me he visto muy blanco, eh Pues se ha repetido Sí, pero está bien, eh Está bien, está bien Está bien, está bien Están haciendo una perra, eh Pura que sí, me creía que era una perra Mira, chavales Otra vez con el B-Switcher Se ha matado, eh No sé si se ha matado Me voy a pesar 900, no, kilo Sí 900, no, kilo Mira, lo bloqueo Kilo Kilo, kilo Kilo El kilo, aquí Kilo Eso es como un sacodito de azúcar 100, 0 Bueno, vamos a la aguita La rin Con el canal no me gusta la picada, la verdad Se le ha pinchado solo Pero solísimo Y encima, haga una vez que digo Y luego ha repetido el bicho Pero si salen así, pues es lo que les gusta a ellos, no a nosotros Es más Es más Eso me ha saltado No vale Me ha saltado Es más nada más ¡Vamos! Aquí tenía que haber peces, hombre Mirar, ¿qué? ¡Ripa! Mirar, aquí tiene algo duro ¡Ahí va! Bueno, no pasa nada Nada, estamos ahí, estamos ahí ya Estamos en la misma punta que tú, pero por el otro lado ¿Vale? Estamos en la misma punta que tú, pero por el otro lado Venga, a ver, a ver No jodas Y le sigue marcando lleno ¿En serio? Eso está mal Eso está mal, Larry ¿Eh? Que eso está mal Voy a poner el spin crowd Pero estaba nervioso o algo Está llamado él, ¿no? Sí Ahora está peor, ¿eh? Pues no podemos salir aún Pero a ver, che A ver, está en un sitio como nosotros Pero esperamos a que baje el aire, Larry Que tú mira, que ahora no podemos Que no, que no Ahora no podemos, ¿eh? Ahora sí me da mal rollo O sea, ¿tienes cobertura? Mira a ver cuando baja el aire, Larry Que mires a las 8, por ejemplo Que no, va a bajar, todo el día ya hasta las 8 de la noche ¿Cómo no va a bajar? Pues ya está, la dejamos Seguro que la ha visto en la abel y se hace rago Nosotros ¿En la abel? Sí En la abel ha visto todavía y ha dicho ¡Mama! Voy a llamar a esto a ver Es que es ¿En serio? Sí Recogiendo el aire ¿Pero qué llevas? Pues sí que sigue recogiendo ¿Qué es esto? Es una perda Una rata Una perda Eres el nene perca, joder, ¿eh? La rita Un 4, ¿eh? ¡Madre mía! Esto es impresionante No sé si en la GoPro se escuchará Por eso os pongo el móvil Pero... No, es que no se aprecia De verdad que no se aprecia La pena me muevo y voy al 3 Tiene 4 velocidades Pues voy al 3 Otra vez se me ha parado Es que me estoy quedándose en batería encima No llego, ¿eh? Queda la mitad de camino Vamos a ver qué pasa Mirad el detalle Está un poco de atrás Ahora me va a tocar una pateada brutal O el Larry me remolque Ya veremos Hijo de puta Son ratas, son ratas Porque me ha dado un... No puedo, me he echado todo el rato para atrás Ahora sí A la caída Sí A la caída Estoy abastecido Están abastecido Están abastecido No está rápido Están abastecido Nos hemos sumado, eh Sí Es bien No hay una Pero vamos con que agregamos despacio No se creas No se creas No dejamos, que agregamos despacio No se creas Tiene alas un pelotas y perdido nada con pescar al texas puedes perder alguno pero no como el texas cabrón que se te engancha hasta la pizarra se engancha menos y explica se engancha menos, mucho menos porque como es la cabeza del texas conca cualquier dieta se te viene bueno chicos pues hasta aquí el vídeo de hoy se nos ha olvidado hacer la deje y uno y otro vamos a acordar ahora es que hacía un irazo y una sola que era para salirse ya se ha salido antes y se ha puesto ya la sola no sé si se apreciará si lo habéis visto pero se nos metían de lateral la cámara desde ese ángulo no lo vais a ver pero se nos metían de lateral dentro del pato era brutal eso si era peligroso era peligroso para estar con el pato si lo llegamos a ver esas rachas y ese aire que hacía ya no vamos pero para que si hemos pescado hemos estado desde las 12 hasta las 6 horas de las 6 horas hemos pescado una hora y media y ha salido algún pececillo como habéis visto si hubiera hecho menos aire hubieran salido peces estoy segurísimo hubieran salido peces pescando así rapidito y por abajo pero bueno es lo que hemos podido hacer alguno ha salido habéis visto las penurias como siempre y vaya dos vaya dos bueno tres por lo que la vez también hay un pobre que saldrá sin batería lo he tenido que rebolcar ahí durante un montón se habrá cagado porque había un momento que estaba solo y encima estaba solo no tenía cobertura no nos podía llamar y dice tío me he quedado sin batería y llevo sin batería 40 minutos chicos que nos vamos a la chapa como siempre si os ha gustado darle like suscribiros si aún no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo chao